Oigan, y ahora que Paul Stanley salió al mundo real, pues él tuvo que enfrentarse al hecho de que se estrenó el documental sobre la vida y muerte de su padre, Paco Stanley, en la cual Benito Castro hizo fuertes, muy fuertes revelaciones. ¿Qué opina Paul? Recién ingresó al reality show en el que participó. Se estrenó el documental que aborda la muerte de Paco Stanley, el impacto mediático, social y cultural que esto provocó. Un proyecto que al igual que la bioserie del mítico conductor, no fue avalado por la familia Stanley, así lo refiere Paul Stanley. Es que les voy a ser sincero, salí ayer, no he visto nada de lo de la serie de mi papá, no sé ni si... Es el documental. ¿Ya salieron las dos? No, no salió el documental. ¿Ya salió por bien? Es en el nuevo visto. Pasaron, estaban dos fechas importantes, primero el aniversario de mi jefe, me tocó ahí, luego su cumpleaños, entonces, quieras que no... El día del padre, no me acuerdo. Fíjate, ya ni me acordaba del día del padre, pero pues sí. La salida de ese documental, pues surgió una polémica entre Luis de Alba y Benito Castro porque, pues, decían que Benito Castro era el que... No, porque al final era el que, pues le daba, le compraba la droga a tu papá. Ah, chilindrina, ¿qué te voy a decir yo? No lo he visto. Cuando lo veas, ¿te gustaría aclarar esto con Benito Castro? No, yo no tengo nada que aclarar, nada, con nadie era la vida de mi papá y se tiene que respetar lo que hayan puesto o no, no me interesa. Pero partiendo de que no la ha visto, pues, ¿qué opinión puede emitir, no? Evidentemente, antes de verla, estaba molesto con la... con la... con esta proyección y ahora, pues, sin verla, sigue evidentemente molesto. Y no la va a ver, por lo que yo entiendo. A ver, pero estaba molesto con ese documental también. Pues no quería que saliera. Con todo lo que se manejara, que no pudieran ellos, pues, controlar como la familia que son del señor Paul Están. Sí, porque recordemos que días, días antes de que él ingresara a la casa de los famosos, que incluso fuera llevado al hotel donde 15 días antes los... Los anexan. Los anexan. Ya se había filtrado el teaser, que es este avance, en donde venían varios temas que se iban a abordar. Y creo que el cuestión de si consumía algo o no era lo menos delicado que te dejaban ver dentro de este avance. Entonces, por eso creo yo que, pues, él... ¿Usted qué puede decir si está documentado? Y con testimonios, ¿no? Y es una realidad también, entonces... Sí, no, él dijo en varias declaraciones, yo quiero que honreemos lo bueno que hizo mi papá, su trayectoria y tal, pero bueno, sabemos que ni el documental ni la serie iban a dejar de lado los temas delicados también. Y si él no lo quiere ver... Una de las estrellas más grandes de la televisión de este país, Paco Están. Sí. Sí, totalmente. Sí, totalmente.